Mente sana en cuerpo sano, el senador con los deportistas El corneo que está fundamentado especialmente para poner en alto lo que es el deporte y la maravilla que hace el deporte Damos la bienvenida a nuestro senador Félix Nova, un aplauso por favor Próximo alcalde, Michael Genao Felicidades porque en vez de estar en otras cosas están dedicadas al deporte Y les exhortamos que sigan y que voten por Danilo Medina Y que voten por los candidatos de esta alianza Por Félix, por la directora, por Michael Genao y también por México Estamos apoyando y seguiremos apoyando No hay un gobierno que haya más que Danilo Medina Que haya apoyado al deporte Danilo Medina está apoyando al deporte Y estamos nosotros también comprometidos como parte de este gobierno En seguir aunando esfuerzos para que sigan triunfando y sigan dedicados al deporte y a la ley de los vicios Felicitamos este tipo de eventos Queremos decirle que nosotros apoyaremos como nunca el deporte desde el ayuntamiento Tanto Lina Sosa aquí en el distrito de Jallaco como nosotros desde Bonao Porque el deporte es mente sana, cuerpo sano y de esa manera se está en cosas buenas Y nosotros queremos felicitarle Que hoy estamos apoyándole Le pregunté a Papucho que más o menos cuál era su necesidad Michael me llamó y me dijo que le iba a traer un equipo de camiseta Que ya hizo entrega del equipo Y entonces Papucho me dijo que es importante que le trajera bola Mira una Que le trajera bola de softball que fueron 300 Estas son de calidad Le trajimos 12 Le trajimos un bate Y un casco Esto es parte como de las cosas que siempre hemos querido hacer por el deporte Recuerden que fue una gran batalla que legramos El PLB construyó el Monseñor Manuel, el polideportivo Incluso Ignacio fue en congestión, pero en la gestión de Ignacio como gobernador Nos correspondió a todo con el presidente León Fernández, el polideportivo Y la presencia del PLB en Monseñor Manuel en todo ha sido notoria Hoy estamos aquí en esta amplia delegación que le encabezamos nosotros Junto al síndico Michael, junto a Lina, junto al compañero Ignacio, junto a Miriam Y es para decirle que los ayuntamientos tienen un compromiso con el deporte Y yo no tengo la menor duda que Lina va a retomar eso Y Michael también lo va a retomar en el ayuntamiento Que eso ha sido olvidado Y nosotros continuaremos reforzando lo que hacemos Mente sana en cuerpo sano El senador con los deportistas